Si quiere inscribirse en el programa de autodeterminación, continúe aprendiendo más sobre el programa. Asista a una reunión informativa con el Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo. Comuníquese con su centro regional para averiguar cuándo y dónde están programadas estas reuniones. Luego pídale a su coordinador de servicios que la inscriba en el programa. Estos son algunos recursos útiles a los que puede acceder en línea para más información. El sitio web del Departamento de Servicios del Desarrollo. El sitio web del Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo. Y las preguntas más frecuentes sobre el programa de autodeterminación. Muchas gracias por ver este video. Esperemos que esta presentación haya sido útil e informativa. Para obtener más información sobre el programa de autodeterminación, llámenos al 408-727-5775. Este video fue posible gracias al apoyo de DDS, el Departamento de Servicios del Desarrollo. Gracias. Gracias. Gracias.